Sobre el incremento de homicidios en medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus, algunos diputados señalan fallas en el Plan Control Territorial, mientras otros creen que tienen motivaciones políticas. Deja al desnudo el éxito del Plan Control Territorial, que nos queda demostrado cada día más que las maras continúan con el control territorial y el control social. ¿Quiénes fueran las víctimas de estos homicidios? Para saber si se trata una pugna entre ellos o sencillamente que hayan comenzado a iniciar gente de ellos para poder incluir una pandilla. Y la misma ley ya establece el uso de la fuerza letal en la legítima defensa. Así es que yo creo que el presidente está diciendo cosas que ya están facultadas, como para querer llamar la atención, pero el problema es que puede llevar también a una convulsión social. Otros señalan que hay interés político y electoral, además dejar mal al gobierno. Yo estoy convencido que tras esto hay un interés político y que hay políticos o miembros de partidos políticos involucrados en esto. ¿Quiénes? Bueno, todos sabemos que ARENA y el FMLN ha pactado en diferentes partes de la historia de nuestro país con los pandilleros. Que nosotros siempre hemos dicho que también la fiscalía tiene que investigar pactos que hay ahí entre el gobierno y las pandillas. ¿Se ha vedado todo acceso de los internos, de los reclusos hacia el exterior o no? ¿O cada vez que van a haber alzas de homicidios vamos a salir con la misma cantaleta que se va a impedir las llamadas desde el interior de los centros penitenciarios? Eso llama mucho la atención. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.